Con respeto y con orgullo y con gran admiración Hoy voy a hablarles de un hombre que traigo en el corazón Que con sus sabios consejos me hizo entender la razón Es un hombre muy humilde, honrado y trabajador Más de nadie se ha dejado, es muy valiente el señor Es querido por su gente y orgulloso de su estoy Sabino Arana es un hombre y un padre muy ejemplar Siempre al lado de mi madre, cariño no supo dar Gracias por ser un gran padre y enseñarme a trabajar Recuerdo cuando era un niño que en sus brazos me cargó Siempre me guiaba a mis pasos, por eso le digo hoy Que cuando fallen sus pasos, a su lado estaré yo Con sus manos arrugadas y su piel seca del sol Con su cabellera blanca y un paso lento quedó De aquel joven que en un tiempo trabajó de sol a sol Ahora que me encuentro lejos, no más le quiero decir Cuanto te extraño mi viejo y Dios te ha de bendecir Pues rodeado de tus hijos siempre vivirás feliz Un saludo pa' mi gente de toda la costa sur En especial pa' las trochas y la nueva concepción A mis padres y hermanos que llevo en el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!